Me da mucho gusto recibir en el foro Ya no tiene bigote, José Ángel, llama Ya no, ya no, ya no, ahora sí Bienvenido Votó por el no bigote, eh Hay dos, tres féminas que te lo agradecen Bueno, no, ha sido de verdad Hay ya quien todavía le sigue gustando el bigote Pero me he encontrado con mucha gente que dice No, 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 está muy bien, usted se ve más joven, está padre La apuesta de nosotros era que Mujer Comprada está muy cerca De lo que ahora va a ser el estreno Justamente el día de hoy De Prófugas del Destino Y había que presentar de manera diferente El personaje no tiene nada que ver Es un personaje distinto Porque está padre, también sale Gai Vergara También sale Andrea Martí Pero hay otra interacción diferente a lo que pasó en Mujer Comprada Sí, ninguno de los tres personajes De los que hacen ellas y el que hago yo Se parecen y físicamente los tres estamos muy diferentes Entonces, miren nomás que susto Ahí está, ahí está Y valía la pena la apuesta de que fuera sin bigote Y además hoy es el estreno Se lo tengo que platicar Y el personaje me llama mucho la atención Porque es este investigador Que tiene que huir de todo De repente tiene que decir A ver, corto por lo tanto Un tipo que es muy justo Y que cree en la verdad Y que de pronto tiene un incidente Va, abandona lo que está haciendo Se refugia en este pueblo Dedica su pasión Que es la fotografía A hacer este pueblo mágico Un libro Y empieza a escribir sobre el pueblo mágico Cuando de pronto caen estas tres prófugas del destino Y vamos a ver si le cambia el destino a él A ellas Al pueblo ¿Cómo es la interacción? Porque hay tres protagonistas Usualmente lo que entendemos es que viene El hombre, la mujer Se enamoran Sufren todo lo que pasa en las telenovelas Y acaban juntos Eso es lo que me gustó Esteban Eso es lo que me gustó Que aquí son tres No es la historia que descansa Sobre esta pareja Y el amor Que de pronto es separado No Son tres mujeres Cada una son víctimas de la circunstancia Están ahí Se van a interrelacionar una con otra Mi personaje Entra de pronto en la escena Y también tiene que ver con una Y de pronto Vamos a ver con quién más Bueno, hasta con cuatro Bueno, hasta con cuatro Ya estoy, ya Ya estoy un poco exagerado Sí, sí, Vigón Puede ser Voy a ser, puede ser Cuéntame, hoy es el estreno, ¿no? Hoy es el estreno Hoy es el estreno Por supuesto que los espero yo ahí A las 8.30 de la noche Por aquí por Azteca 13 Prófugas del destino Todos los días Vamos a estar ahí A las 8.30 Perfecto Pues usted es muy amable No nos lo podemos perder Ahí estaremos pendientes Señor José Ángel Llama Muchísimas gracias Gracias Señor Garza A ver si también te quise el Vigón Éxito Pues ya es la moda Mucho éxito Gracias Anita Nos vemos mañana